Y dentro de las próximas horas, digamos, se va a reunir toda la organización política encabezada por nuestros candidatos ya a gobernador, Flavio Fama, y vicegobernador, que es Grillo Ávila. Hay un contexto general que seguramente ustedes lo vienen analizando, por un lado el tema del voto en blanco y por otro lado la gente que no participó de las elecciones. Esto va a ser un gran nicho para ustedes. ¿Cuál es la percepción en relación también a la oferta electoral que están ofreciendo del voto por el campo? Bueno, claramente, a ver, te diría dos fenómenos. Por un lado, que en las PASO generalmente votan menos cantidad de personas que en las generales, y también es que se nota también y va creciendo en la Argentina una suerte de abstencionismo. No a niveles sumamente pronunciados, pero vota menos gente que en las elecciones pasadas y en las pasadas menos que en la anterior. Claramente esto nos interpela a nosotros como dirigentes políticos, porque nosotros asumimos que vivimos en una sociedad que está quebrada, que está triste, que está angustiada, que muchas veces no cree en la política, pero como consecuencia de desilusiones que se han producido por el desgobierno, por la corrupción, por la falta de resultados en la gestión pública, que nosotros claramente se la atribuimos al oficialismo. A ver, acá en Catamarca gobiernan hace 12 años las mismas personas. De los últimos 20 años en la República Argentina, han gobernado 16 al kirchnerismo. Entonces, no se trata acá de tirar culpas, pero sí de que se asuman responsabilidades, y nosotros, en nuestro caso, como alternativa de poder, que hemos sido la segunda fuerza, claramente, en la provincia de Catamarca, transmitir un mensaje claro a la ciudadanía, de que la alternativa de poder y de cambio en Catamarca está en Juntos por el Cambio en nuestra oferta electoral. Lógicamente, vamos a redoblar esfuerzos en ese sentido. No ha sido una muy buena elección de Juntos por el Cambio en números particulares, ¿no? ¿Este análisis usted lo hace? Nosotros, claramente, hemos tenido en toda la Argentina un impacto de lo que representó el voto de una fuerza política que en los papeles y en los análisis previos no aparecía como tan competitiva, pero sacó un número importante de votos. Y creo que eso, en alguna medida, es una demostración de hartazgo, de crisis de representatividad, pero no dejemos de perder de vista de que ahora ya no estamos en un plebiscito, que puede ser por ahí las PASO, para quienes no eligen presidente. Ahora vamos a elegir presidente. Ahora nosotros estamos eligiendo quién va a gobernar la Argentina y quién va a tener no solamente la fuerza, el coraje y la vocación de cambio, sino la espalda suficiente para que la Argentina pueda llevar con eficacia esas decisiones para adelante y no generar en la Argentina una crisis de gobernabilidad, un salto al vacío o una crisis que, por lo menos, hasta acá el país no ha tenido. Diputado, en este caso, quería consultar en relación a las medidas que se han tomado desde el Gobierno Nacional atendiendo a la situación económica. ¿Qué le ha parecido que Sergio Massa ha hecho anuncios justamente? Bueno, lo van corriendo por detrás. Acá el hecho notable es que Massa y Alberto Fernández han mentido de manera sistemática. El problema de la Argentina es la inflación. La inflación se produce por emisión monetaria irresponsable que la genera solamente el Gobierno a través del Banco Central. Ellos son los únicos responsables de los niveles inflacionarios que tiene la Argentina. Y esto lo dejemos en claro. Cuando vos tenés una inflación muy alta y uno de los precios del mercado es el dólar, el dólar, como un precio más, sube. Lo que pasa es que, como la Argentina tiene un control, ¿no es cierto?, estatal del tipo de cambio, te sube el blue y no te sube el tipo de cambio oficial. Se genera una brecha cambiaria que genera mucho daño. El Gobierno dijo mucho tiempo que no iba a devaluar. Todos sabíamos que tarde o temprano se iba a ocurrir. Pasaron las PASO y metieron una mega devaluación del 30%. Eso es más leña al fuego para más inflación. Entonces, cuando ya vas teniendo una inflación ya descontrolada y desbordada, lógicamente se salen a hacer algunos parches para que esa inflación que se está produciendo se amortigüe, digamos, sus efectos en algunos segmentos que son las medidas que anunció el presidente Massa. Ahora, lo que están haciendo es correrla por detrás, ¿no? Porque ellos te cobran el impuesto inflacionario que recaudan mucha guita por detrás de la inflación que producen y con parte de esos que recaudan van a tomar estas medidas, estos parches. Y nosotros lo venimos diciéndose mucho tiempo respecto de lo que está haciendo la provincia de Catamarca y los municipios de Catamarca con la inflación. Ellos aprovechan la inflación para ajustar sus ingresos en la misma sintonía de la inflación, a la misma velocidad de la inflación y aumentan los sueldos por debajo de la inflación. Entonces, sería como que me pregunte ¿qué opina usted de los aumentos de sueldos de Catamarca? Bueno, opino lo mismo que puedo opinar de lo que ha hecho Sergio Massa. Lo que hace el gobierno no es tratar de vender como si fuera un aumento, lo que en realidad es una recomposición parcial de los sueldos y en este caso lo que se ha hecho a nivel nacional con la tarjeta alimentar, con algunos beneficios para monotributistas o con las personas que están dentro del universo de planes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.